Viene Albion en el centro, rebota en Bonifazi, va a sacar un pelotazo por parte de Periñalola. Viene el Canario Álvarez Martínez con golpe de cabeza, entregando Musto, Musto sobre Cepelini otra vez. Quería juntarse con Gargano. Gargano que tiene la pelota, entrega muy bien ahora. El Canario Álvarez Martínez, va muy bien, enganchando. Abre sobre la derecha para el bajito de 7, mirenlo a Canovio de 9. Llegó el Vasco Aguirre Garay, lo barca, bien por parte de Goyeni. Ya tiene el Vasco Aguirre Garay entre 1, entre 2, tira la pelota por un lado, corre por el otro, reza de fondo. Está el primero, viene el tiro, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Periñalol de Bollea Cepelini! ¡Qué golazo de Bollea! El pianista Cepelini en una gran jugada de Matías Aguirre Garay. Un gol extraordinario sobre la recota de Amsterdam para que vaya, los brazos hacia el cielo. Golazo de Pablo Cepelini. La jugada del mejor bajito Aguirre Garay. Peñarol pasa a ganar un gol contra cero. Es una obra de arte y que amé que la definición es maravillosa. Por la manera en la que pone el cuerpo Cepelini, cómo le entra el balón y dónde la termina colgando. Y yo pensar que iba a decir, y soy justo, ¿eh? Se equivocó el bajito por no tirar la pelota al área cuando tocaba Canovio. Se demoró, lo marcaron dos. ¿Quién se va a equivocar? Poesía regaló el bajito escapándose los dos jugadores y después poniendo una pelota espléndida. Realmente espléndida para el remate de primera, de bolea, de Cepelini. Golazo de Peñarol. Pero realmente un gol para encuadrar, un gol para guardárselo. Para siempre Cepelini en la memoria. Es el primero de Cepelini en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Va a ser salida de Albion. Va la pelota hacia adelante. Golpe de cabeza que quería sacar Bonifazi. No pudo. Hay mano, hay mano de Bonifazi, sí señor. Hay mano de Facundo Bonifazi. Amarilla para el lateral izquierdo. Aurinegro. Es tiro libre para Albion y puede ser la última de este primer tiempo. El dominio es tanto de Peñarol. Pero esta pelota para Albion le puede complicar la vida en el cierre del primer tiempo. Va a abrirse el tiro libre. Va todo Albion para meterse adentro. Del área de Peñarol Arjo de la Colombes. Viene el tiro libre. Amarilla para el lateral izquierdo de Peñarol. Si el encuentro estaba 3 a 0. Si no fuese por Irrazábal estaba bien. Viene el tiro libre. Pero, pero, Albion quiere empatarlo. Y el pionero quiere gritarla. Y hacer historia. Va a dar la orden. Coloca la barrera. Cristian Ferreira viene desde el sector izquierdo. De pie a la izquierda para hacerlo. Y cerrándose. Atentos que levanta su mano y van. Y viene Gallor. Va al centro. Sobre el área. Golpe de cabeza. Gol. 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 Gallorra. Gallorra. Regaló a Albion. Gallorra en el tiro libre. Lo podía pagar caro y vaya. Si lo paga caro. El centro y el gol de Albion haciendo historia. Gallorra. Como en la segunda división. En primera. Maxi. Gallorra. Ahora en el estadio. Albion y Peñarol 1-1. Cabezazo precioso para meter la pelota bien lejos de Kevin Dawson. Y centro ideal para el delantero. Y Albion que no dañaba. Que no conseguía dañar. Mirá el daño que termina logrando. En el último suspiro del primer tiempo. Le veníamos diciendo. Peñarol puede pagar caro el hecho de que está por momentos del primer tiempo. Cabezazo sacando el pie del acelerador. Y olvidándose que tiene que arrasar. Bueno. Tenía un fútbol que expuso claramente su diferencia. Y hasta en un momento un dominio abrumador. Pero no facturó. Y aflojó. Y al aflojar y ganar nada más que por 1-0. Te puede pasar este tipo de cosas. En la última jugada del primer tiempo. Albion le pegó un pelotazo enorme al corazón del aurinegro. Es el primero de Cayorda en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país.